¡Hey! ¿Qué tal estás, animalito o animalita de Youtube? Yo soy Doshambe, como obviamente ya sabrás porque sale en todos los sitios y hoy te traigo un video muy especial en el que te voy a enseñar a cómo conseguir objetos tan preciados que quería un animalito, que dejaré en comentarios por aquí Bueno, esos objetos tan preciados son de temática Nintendo como la espada maestra el Arwin Metroid, Mario y después todo lo que te puedas imaginar Obviamente vale todo lo que te puedas imaginar, no porque Nintendo es muy tacaño y no nos ha puesto de todo en este juego Pero bueno, esto es muy bien sencillo y es que solo son unos cuantos métodos ahí Obviamente uno es solo, creo que esperar a que salga en la tienda del Toon Nook Y después otro El tema más sencillo todavía si tienes ordenador y lo juegas en ordenador Pues obviamente y como ya sabrás porque salen muchos videos míos ya que si es que no lo estás viendo, ¿por qué no estás suscrito? ¡Suscríbete, por favor! Y no te pierdas estos fantásticos videos Bueno, pues lo puedes poner en el Axe o en el Animal Map también por si no os va el Axe Porque obviamente pues ya puedes editar en el Animal Map y lo puedes hacer un poquito mejor que en el móvil Y ya está, venga, suscríbete, dale like y hasta pronto animalita, animalita